Cuando la, cada vez que la veo, personalmente me sorprende, en televisión das joven, pero personalmente das más joven todavía. No quiero decir con esto, viste, que sea, porque siempre cuando dicen que estás más joven, porque pareces más vieja. Estás bárbara, en serio te digo. Y estás más flaca. Televisión la luz, la luz es la magia. La luz es la magia, no, no, está por adentro la luz de la gente. También. La única luz que vale es la que estás de adentro. ¿Te sentiste muy deprimida con la enfermedad o no? No, 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 no tenía tiempo para eso. Yo, con todo el respeto, preferiría no hablar de eso, pero no porque no quiera hablar, sino porque es muchas veces ya que estuve hablando de eso. Si te molesta, no lo hablamos. No es que me molesta, a vos fuera de acá te digo todo lo que quieras, pero en el programa ya hablé mucho, entonces no quiero ser cansadora. Lo que te puedo, voy a contestar la pregunta que me dijiste, era tal la situación que no tenía otra posibilidad, que no me podía detener, tenía que ir para adelante. Que es lo que corresponde hacer, digamos. Sí. O te tiras al costado del camino o la peleas. Claro, exactamente. Se te ve muy peleadora en el tema del tema mujer y derechos y todo eso. ¿Estás muy comprometida desde siempre o es algo que te pasó después? Militando, no, desde siempre. Desde siempre fui... Porque vos atravesaste, obviamente, diferentes situaciones con la relación con las mujeres en el mundo del espectáculo, en lo que pasaba en los escenarios, digo, vos atravesaste varias etapas, digo, por una razón generacional, ¿no? Sí, por una relación, una generación que rompió con la generación anterior, que había tenido una educación muy, muy represiva. Entonces yo no valoraba la institución del matrimonio, no era algo a lo que yo aspiraba. Sí al amor, tampoco soñaba con tener un hijo, más pensaba explorar otros aspectos y otras potencialidades mías. ¿Pero no eras una Susanita que quiso casarse alguna vez? No, al contrario. ¿Cómo era tu familia? Nunca quise casarme. ¿Pero cómo era tu familia? Una familia de clase media, bien. Bien, mi madre era muy católica, así que, o sea, virgen al matrimonio, todo, todas las cosas, todas las cosas que la iglesia propone. ¿Con hermanos? Yo tengo hermanos, sí, sí. ¿Varones? Un varón que no está más y tres mujeres más. Ah, ¿y son tres años entonces igual? Sí. ¿Fracaso de tu madre? No, al revés. Vos sabés que ella nos decía a nosotros todo el tiempo que teníamos que, justamente como ella no pudo, que teníamos, claro, que salir adelante. Es más, no nos dejaba hacer nada en la casa. Nos crió inútiles porque pensaba que si hacíamos algo doméstico íbamos a estar atrapadas. En ese sentido sí fue feminista, pero en el sentido de involucrarme más en algo colectivo, no. Este... Qué bueno, ¿no? Y bueno, y en ese sentido... ¿Pero tus hermanas tuvieron hijos? ¿Vos tuviste hijos finalmente? Sí, yo tengo una hija. ¿Una hija de cuántos años? 32, 33. ¿Te tomaste tu tiempo entonces? Sí, me tomé mi tiempo. Qué bueno. Sí, menos mal. ¿Pero la tenés escondida, digo? No, mi hija es actriz. Ah, sé que es actriz, pero hay chicos, sé lo que durante 20 años no estuvo escondida porque no sabía cómo era la vida. La vida de Bunnelli era un misterio. Ah, ¿yo o mi hija? No, tu hija. Ah. No, siempre la tuviste escondida. ¿Yo? A tu hija. Ay, perdón. La protegiste mucho, qué sé yo. No, no, no. Lo que pasa es que por ahí no eran cosas que se difundían mucho, como teatro alternativo o una película. Las películas, viste, que duran poco tiempo, las películas argentinas. Casualmente ahora va a hacer una película. Y ella en realidad en este momento está en Hollywood. Y viene, porque la llamaron de una película, viene a hacer eso acá, para fortuna mía. ¿Vive en Hollywood? ¿Vive ahí? Cuando está ahí, vive ahí. No es que tenga el proyecto de quedarse a vivir en Hollywood. Pero le gusta estar ahí. Ahora, ¿cómo hiciste para que los mandatos que vos tenías que decir? Vos no habías nacido para casarte ni para ser mamá. Te casaste y fuiste mamá. No me casé. Bueno, tenés pareja. Tuviste pareja. Sí, no, nunca me casé. Tuve... Eso, la formalidad del casamiento. No, bueno, yo tuve mi hija a los 41 años. Por eso, tío, te tomaste tu tiempo. Por eso, porque no estaba segura de querer tener un hijo. Y después... Pero tuviste con tu pareja de años que yo conocí, no sé, Axel. Sí, Axel. Ah, ¿lo conocés? Lo conozco del Florida Garden. Bueno, más o menos ahí lo conocí. Por eso te digo, digo. Más o menos. Lo conozco del mundo de circulación. Sí, lo tuve con él, lo tuve con él. Por eso digo, bueno, es una relación de muchos años. Pero, por supuesto, yo no es que esté en contra de que una persona tenga un amor y viva con alguien. No, ¿cómo voy a estar en contra de eso? No, no, pero bueno, no te lo imaginabas en una pareja estable, qué sé yo, a pronto, qué sé yo. No, no, eso no. Si uno cree que tiene que seguir adelante en esa pareja porque lo elige, está genial. No, no, al contrario. Creo que la vida solitaria es muy mala consejera. Eso no implica que tengas que vivir con alguien, pero sí tenés que ver a alguien todos los días. Pero te preguntaba, porque no me contestaste, el compromiso a partir de estas luchas, ¿empezó cuándo? Bueno, en el 2018 empezamos a reunirnos con un grupo de actrices. Después yo tuve out porque tuve enferma. Y después, casi antes de que terminara ese año, me junté con ellas y, bueno, empecé a trabajar con ellas, a pensar con ellas, a hacer los actos que hicimos. Y, bueno, ahora estoy... Comprometida con ellas. Claro, sí. Sí, sí, sí. Me gusta mucho lo que pasa con las mujeres a nivel mundial. Me parece algo... ¿Crees que falta mucho todavía o con lo que se alcanzó está como bastante avanzado? No, yo creo que falta mucho. ¿Falta mucho? ¿En qué rubro falta? Sí, el 98% de lo que se produce en el mundo lo hacen los hombres. Los cupos laborales son totalmente inferiores. Es el aborto. El aborto se tiene que promulgar. Queremos el aborto seguro, legal y gratuito que se pueda hacer en cualquier hospital público, como es un tema de salud pública. Queremos que la educación sexual integral sea... O sea, se está aprobada la ley. Pero creo que habría menos abusos sexuales si los chicos y los jóvenes tuvieran una educación sexual. Eso no está bien implementado por el gobierno. Hay muchas cosas para trabajar. Y todavía hay mucho machismo, porque además hay mucho femicidio. Es brutal todavía. ¿Eh? Es brutal todavía. Es brutal, es brutal. Me parece que los varones tienen que juntarse y pensar su situación, que ha venido siendo la deriva y su evolución. Y nada, y poder pensar esta situación que es cada vez más fuerte y más revolucionaria, me parece. Porque además no es solo las mujeres, las trans, los homosexuales, los homosexuales. Y de alguna manera también creo que el feminismo, si pudiera, se extiende a todo aquel que esté oprimido. Y que la igualdad es su fin, su norte. Es que es obvio. Todo lo que está postergado puede equipararse, digamos. Todo lo que está sumar. Pero estuvo siglos. Obvio. En Grecia la mujer era considerada, nada, un ser inferior. Y fue considerada inferior a lo largo de toda la historia. Sí. Occidental y oriental también. Esta revolución... Me gustaría discutirlo en algún momento, pero no. Bueno, estamos acá. No, pero lo que pasa es que creo que hay una exageración. Hubo épocas en que no pasaba eso. Pero tampoco se avanzó en esas épocas mucho. No, no, no se avanzaba porque siempre había un límite. Lo que pasa es que vos imaginate los siglos en que la mujer fue maltratada, abusada, oprimida, esclavitud. Las mujeres, venga, la historia no la reconoce. Bueno, entonces, ¿por qué te parece mucho lo que hace el movimiento feminista ahora? No, no me parece mucho, todo lo contrario, me parece poco. Ah, me dijiste, está agrandado. No, yo lo que digo, cuando voy a decir que a lo largo de la historia se ha habido épocas que las mujeres no la pasaban tan mal. Bueno, también debe haber tribus que eran matriarcados. Por eso te lo digo. Sí, pero estamos hablando de la mayoría, enorme mayoría. Totalmente. Y Occidente y Oriente también tienen muchos aspectos. Hay muchos feminismos en Oriente. El tema, bueno, hablemos. La ablación de Píctor y todo eso. Muchísimas cosas, muchísimas todavía. Todavía, todavía eso. La lapidación y todo eso existe todavía, desgraciadamente. Desgraciadamente. Y acá también tenés el tema de los feminicidios. Hoy salió Fabián Tablado, ¿estás enterada? Sí, 113 puñaladas. Estabas al tanto de ese crimen, sí, ese crimen. Me parece que sí, porque el número 113 lo tenía en la cabeza, pero no recuerdo exacto cómo fue. ¿Cómo fue? Fabián Tablado estaba en novio con una chica que se llamaba Carolina Aló. En una relación muy intensa y tormentosa. Donde había habido decenas de celos terribles y cosas por el estilo. Incluso hubo castigo corporal, varias veces le pegó. Y fueron señales que no le dieron bola. Y un día, ella se cansó, él quería casarse, él quería tener hijos con ella. Entonces, eran dos adolescentes, él tenía 20 y yo 17. Y un día la lleva a la casa, que no estaban los padres, y quería hacer el amor con ella. Y ella no quiso. Y la mató de 113 puñaladas. Y hoy salió libre. ¿Querés ver cómo salió libre? No, no, ya, o sea, no puedo opinar porque no sé si tendría que salir libre o no salir. No conozco... Se cumplió la condena. Se cumplió su condena. No sé si tiene un tratamiento multidisciplinario, tanto él como otros femicidas, para comprender por qué llegaron a eso y arruinaron su vida, y arruinaron la vida de sus hijos. No existía la ley de femicidio en ese entonces, hijos no tenían, tuvo hijos cuando estuvo preso. Con otra mujer a la que amenazó también. No le hizo nada, pero amenazó. Y de hecho tiene una prohibición de ver a sus hijos. Es un tema muy polémico, muy interesante. Sí, ¿cuál? El tema de Fabián Tablado. Porque no existía la figura del femicidio en ese entonces. O sea, el hombre llega a eso y se arruina la vida para siempre y la de sus hijos. Porque esos hijos, ¿cómo van a relacionarse con ese padre que mató a su madre? No puede relacionarse porque tiene una prohibición. Pero no, no mató a la madre, era novia. Bueno, pero hablo en general de los feminismos y del... Yo creo que estos tipos están totalmente pirados. Pero bueno. Sí, claro. En el caso de Farré, por ejemplo, que sí tenía tres hijos. Farré mató a su mujer, ¿te acordás? En el country que la degulló delante de los abogados. Ah, en el country. En el country. Country me salió. En el country. Muy fuerte ese ejemplo. Ese ejemplo es una cosa que a mí me viene a la cabeza muchas veces. Sí. Porque... Porque además era un padre devoto, era un padre que amaba a sus hijos y no lo volvió a ver nunca más, ni lo va a volver a ver, porque tiene perpetuo. La cosa es insólita, porque realmente era un muy buen padre, aparentemente, por lo menos que lo dice, era un muy buen padre. Y de pronto se le apagó el cerebro y la mató, pero la degulló delante de los abogados. Sí, sí, me acuerdo. Pero los tipos están piruchos, pero bueno. Sí, pero bueno, hay muchos tipos que están así. Desgraciadamente. Y me parece que eso tiene que saberse por qué ocurre. Bueno, vas hacia el teatro. ¿Oíste lo que te dije? ¿Oíste lo que te dije? ¿Qué? Que tiene que estudiarse por qué ocurre. Ah. ¿Entendés? Yo también creo lo mismo. No es solamente con dejarlo en la cárcel el tema. Yo también creo lo mismo. ¿Qué me dijiste del teatro? Mirá, estoy en el Metropolitansura. Sí. Bueno, el Metropolitans... Sí, la savia, la savia que recorre la cimiente, digamos. Sí, me causas gracia, me causas gracia, Chichi. Sí, la savia, en realidad, bueno, ¿te cuento algo o no? Sí, me cuento. Bueno, esta mujer tiene más o menos mi edad, ha estado casada, se ha separado, sus hijos se fueron a otras ciudades y se da cuenta que está perdiendo sus recuerdos. Y perder los recuerdos, de alguna manera, es perder la vida. Entonces decide escribir, empezar a escribir. No sabe, pero... Se le borra la memoria. Yo te, no sé, yo no sé si vos sos memorioso. Soy bastante memorioso. Pero yo me olvidé de infinitas cosas, o sea, no... Cuando uno se pone grande se acuerda más de las cosas más viejas. Primeras, sí. Pierde la memoria reciente. Sí, sí, mi papá cantaba canciones, pero dificilísimas, cuando estaba mal. Sí. Bueno, entonces ella, yo creo que, bueno, nos pasa a muchos. A vos no, porque sos un hombre privilegiado y tenés mucha memoria. Yo te envidio, envidio a la gente que tiene mucha memoria. Sí, tampoco tengo tanto, pero sí, me siento privilegiado, sí. Entonces, convoca a personajes imaginarios para esta tarea. Sí. Y tiene un vínculo muy especial, porque por ahí yo relato el argumento de esto. Y no parece extraordinario, pero el tema es cómo esto se va llevando, se va relatando. También tiene dos hijos que han crecido, que se han ido para siempre. Y ella transita esta situación, llega un momento en que siente que puede ponerse a escribir. Bueno, yo personalmente, la obra no lo dice, pero pienso que todos los días uno puede empezar una nueva vida. Entonces ella empieza una nueva vida. ¿Basada en las memorias que trató de reconstruir o sabiendo que ya no tiene la memoria? No, ya. ¿Es maravilloso? No, busca, sí, está bien, busca, no, basada en que quiere recobrar sus recuerdos. Pero a la vez le gusta mucho estar con gente joven más que con gente de su edad. Entonces también eso es tener una vida distinta. ¿Y vos seguís con tu pareja histórica o no? Axel está en el cielo. No sabía yo. ¿Hace mucho? Sí, un montón. No sé cuánto, pero más de diez. Sí, bastante. Sí, bastante. Yo me retiré del círculo. Claro, de Florida Gard. ¿Existe todavía? En un tiempo estaba Sergio Renan, estaba Axel. Yo lo veía entonces, con algunos tenían relación, con otros no. Era un círculo de veteranos, digamos. Pero sí los veía. Y de los, digo, de los Paul, ¿era el padre o es hermano o es tío de los Paul? ¿Quién? Axel. ¿Era tío o no tenía nada que ver con el monstruo? No, él tenía dos hijos. Uno es Gastón, Paul. Gastón, por eso. Otro es Nicolás. Sí. Esos son hijos de Axel. Sí. Tiene otro hijo que se llama Cristian, que es cineasta. Sí. Gastón, ya sabés lo que hace. Y tiene a mi hija. Tiene cuatro. No, no. Cinco. No, cuatro. Cuatro. Cuatro, cuatro. Claro, yo no sabía cómo era la relación, porque ahí yo me perdía, digamos. Claro, sí, sí, sí. No, sí, sí. Bueno, te quiero contar que, bueno, esta obra fue elegida por el Teatro Metropolitan entre lo que más le gustaba del Teatro Alternativo, junto con otras obras. Y, bueno, se empezaron a dar acá. Somos muy afortunados porque no tenemos entrada y la gente viene, quiere ver la obra. Ya la habíamos hecho nosotros en el Cervantes y en otro lugar. Pero, ¿cómo era entrada la gente? Digo, paga entrada la gente. Obvio. ¿A qué? Porque me decís, no tenemos entrada, digo, qué sé yo, se agotan las entradas. No, no tenemos entradas cuando sí, cuando se agotan. Está buenísimo. Hay que reservarlas con anticipación. Sí, está buenísimo. La verdad es que estoy muy contenta. Bueno, pero además te digo lo siguiente. Para estar, digo, para tener el aspecto que vos tenés, tenés que estar muy bien por dentro. Si no, no, no podrías estar. No lo podés decir. Pues, en serio, te digo, me impresiona porque está personalmente, mucho más joven que lo que haces en la tele. Muchas gracias. La verdad es que estar bien es otra lucha inmensa, diaria. Este... Ah, ¿sí? Sí, sí, seguro que sabés. Lo que pasa es que no sos consciente de eso. Sí, todos los días uno tiene desafíos. ¿Venir a hacer este programa ya es...? Ah, obvio, bueno, sí. No, lo hacés con gusto, por supuesto. No, no, obviamente. A mí trabajar me hace bien, qué sé yo, no sé. Pero a vos también, digo. A mí maravillosamente. Cuando no estoy trabajando, enloquezco. Cuando veo a la gente que va... Una vez me habían ofrecido a hacer una cosa en teatro, ¿no? Y había que ir los sábados y los domingos para eso. Y cuando dije, ¿cómo es esta historia? Y en verano van los sábados y los domingos también. Sí, en verano también. Y aquí ahora llegan al teatro, a las cuatro de la tarde. No. Eso me parecía lo más terrible que había de momento. Yo podía hacer cualquier cosa, pero ir un domingo de sol a las cuatro o cinco de la tarde y meterte en el teatro, digo, no, pero... Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y cuando en verano vas a una pileta o algo, salir, todos están disfrutando. No, 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 es una cosa que me impresionó. Yo un día se lo dije a Suar también. Que por pasión él hacía teatro, no porque necesitaba la plata, ¿no? Y se metían a las cuatro o cinco de la tarde y teatro. ¡Pues, qué es loco! Aparte, regía... En verano, en invierno, zafa. Aparte, regía esto, que es una idea que viene de la producción. Sí. El show must go on. O sea, tiene que seguir. Tiene que seguir. Entonces no se podía suspender una función. Era terrible. Una tragedia. Los teatros tenían que trabajar de sábados a domingos, dos funciones por ahí los viernes, dos los sábados. Yo cuando me dije, pero me habían dicho cómo eran las condiciones. No, lo que pasa es que si la cosa funciona, tenés que venir. El sábado, porque la función del sábado había dos, y el domingo... Pero ni loco. Pero en verano, porque yo pensaba, digo, a las cuatro de la tarde, un día, ¿cómo hacés para meterte en un teatro? Y se lo tienen que hacer, te tiene que gustar mucho eso. Un placer enorme tenerte acá. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Si querés pertenecer a la comunidad...